sección médica. Bueno, vámonos inmediatamente a tratar un tema muy interesante porque usted lo pidió en las redes sociales, el tema es enuresis. Hoy está con nosotros el doctor Raúl Ignacio Zaragoza, él es médico urólogo pediatra, especialista de la unidad médica de alta especialidad de pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente. ¿Cómo está doctor? Bien. Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchas gracias, también quiero agradecer al Seguro Social que me dio la oportunidad de estar aquí con ustedes para platicar de esto, una gran institución que realmente hace que muchos médicos lleguemos a hacer nuestro sueño de crear o de hacer excelentes médicos especialistas. Así es, nos vamos al tema doctor, ¿Qué entendemos por enuresis? ¿Qué es la enuresis? Sí, el término viene del griego de enuresis, que quiere decir evacuación de la orina. La enuresis técnicamente es el escape involuntario de la orina, en este caso, si nos enfocamos, pues es en un niño. Ahora bien, se presenta la enuresis en un niño, ¿Sí? Esto es muy importante. ¿La podemos confundir con otra enfermedad? La enuresis es realmente un síntoma, un signo que nos puede hablar sobre un trastorno, algo que no está bien en ese niño. El centro integrador de la vejiga para la micción tarda en madurar. Por ejemplo, para que una persona, un bebé, un niño pueda tener continencia, esto se logra entre los dos, tres años de edad. Algunos tardan, algunos hasta los cuatro años. Y la madurez de la vejiga se considera, se puede establecer entre los cinco y los siete años de edad. Algunos tardan, algunos por algún trastorno pueden tener un retardo en esa madurez del control del escape de la orina y puede ser hasta los nueve años. ¿Esto es hasta los nueve años, doctor? Puede ser, sí. Ahora, ¿qué pasa con esto? Dice la gente y los padres de familia, es que el niño se orina, pero ¿será por el estrés? ¿Será por la angustia que tienen? ¿O porque la mamá le está diciendo, se tienes que enseñar a ir al baño? En fin, ¿qué sucede con esto? Sí, es muy importante que nosotros ayudemos a nuestros niños a que tengan un buen desarrollo de su función de la vejiga. La vejiga dentro de su función es almacenar orina. Ajá. Entonces, cuando ya se almacenó la orina, hay unos, el sistema nervioso tiene unos sistemas integradores donde uno se da cuenta y entonces manda la información al cerebro para que de esta forma se dé uno cuenta de que ya tiene orina la vejiga para evacuar. Ajá. Sí. Esto está integrado a nivel de la columna y a nivel del sistema nervioso central, a nivel cerebral. Obviamente las emociones tienen mucho que ver también con esto. Si nosotros perturbamos a un niño, ¿en qué forma? Hacerlo que se aguante, que controle los esfínteres, nosotros podemos generar un trastorno de la disfunción vesical. Si nosotros a ese niño lo sometemos a estrés, esos niños también pueden generar contracciones involuntarias del esfínter urinario y de esa manera crear disfunciones vesicales. Entonces es muy importante para nosotros enseñarle a un niño que debe de ir a orinar en lugar de prohibirle o decirle que se aguante las ganas de orinar. O lo más cómodo ponerle un pañal o un calzón pañal también. Sí. Suele suceder. Sí, lo mejor es ayudar a condicionar ese reflejo miccional. ¿Cómo? Efectivamente, en lugar de ponerle español o de prohibirles que se hagan pipí, necesitamos llevarlos a orinar. Hay dentro de las tratamientos conductuales, es decir, de cambiar los hábitos, el hecho de que nosotros tengamos que pedirle a los papás que lleven a los niños a orinar con determinado horario. Se llama micción con horario. Hay que llevarlos cuando están empezando a enseñarse a orinar a estos niños a ir al baño. ¿A qué edad, doctor? El control miccional empieza entre los tres, cuatro años. Tres, cuatro años. Entonces, hay unos que empiezan antes, a los dos años. Tenemos que tener el cuidado de llevar a esos niños con horario a que vayan a hacer pipí. Esto es, llevarlos de la mano, comprarles su bañito, porque a los niños, aunque no se crea, les da temor ir al baño. Claro. Entonces, tenemos que acompañarlos y en un promedio de cada cinco horas, estimularlos, llevarlos a que hagan pipí de una manera cómoda y tranquila. Fíjense, qué tan interesante es esto. O sea, educarlos a que vayan al baño, a estarles diciendo cómo lo tienen que hacer, a enseñarlos, a no gritarles, no estresarlos, porque si tú estresas a un niño, le gritas, ¿por qué te orinaste? O, ¿por qué no fuiste al baño? El niño no va a hacerlo, ¿verdad, doctor? Así es. Finalmente puede haber un trastorno del vaciamiento vesical que se van a manifestar con enuresis, con escapes urinarios. Y podemos verlo, nosotros, es muy común en niños que tienen alguna situación emocional en su casa que los altera y son niños que traen un poquito de hiperactividad en la vejiga. Inclusive, se ha visto que los niños que tienen trastornos de atención, que tienen una hiperactividad, también la vejiga con esa conexión que tiene con el cerebro está hiperactiva. Entonces, nosotros tenemos que entender todas estas situaciones, no obligar o no regañar a un niño porque, de hecho, todos estos fenómenos llegan a ser hasta cierto punto involuntarios. Ahora, hay un fenómeno psicológico. Yo recuerdo todavía, ya tengo, pues, bastantito, unas décadas en la medicina, en la urología, y cuando yo empezaba, se oía que el trastorno podía ser psicógeno. Ahora ya sabemos que hay factores orgánicos, factores funcionales, pero sí, efectivamente, hay un factor psicógeno. Antes se consideraba que pudiera ser hasta el 80% la causa de esos escapes urinarios. Ahora ya no, pero sí existen. Hay niños, con todo respeto, que pueden ser manipuladores. Ahora, en este tiempo, nos ha tocado ver diferentes tipos de conductas en nuestras casas con los niños. Son niños que se ponen, por ejemplo, a jugar los videojuegos o los juegos. Están horas sentados en esos aparatos. O bien, ahora los papás tienen que trabajar, mamá y papá. Se ve el fenómeno donde, pues, con todo respeto, los abuelitos cuidan a los niños. El niño se siente separado, no hay esa vinculación con los padres. Y con todo respeto, vuelvo a recalcar, los niños se vuelven a veces manipuladores. Entonces, también uno como médico tiene que detectar aquel niño que tiene ese factor psicógeno. Perfecto, doctor. Si hay alguna duda, a qué teléfono nos podemos comunicar con usted para que sea tratado el niño y sobre todo, que aquí lo más interesante es la educación, sobre todo, mutuamente la familia con el niño para que pueda ir al baño, que esto es muy importante. Podemos dar su número telefónico. Mi número es treinta y tres tres cuarenta y cuatro sesenta ocho veintidós. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Felicidades, saludos a sus compañeros. Gracias, que esté muy bien.